Dino Peck Hola amiguitos, hoy les traemos un nuevo reto. En pocos segundos descubre el animal del rompecabezas. ¡Empecemos! Es el segundo felino más grande después del tigre. Es el león. Su lengua puede llegar a medir hasta 50 centímetros de largo. Es la jirafa. El periodo de gestación de este animal es de 243 días, 8 meses. Es el hipopótamo. Para facilitar la digestión, traga pequeñas piedras que muele y aplasta la comida en su estómago. Es el cocodrilo. Tiene el cerebro más grande del mundo animal, con una masa de poco más de 5 kilos. Es el elefante. Este gran felino es un excelente nadador. Es el tigre. Pertenece al segundo grupo más grande de reptiles, después de las lagartijas, con 3.789 especies distintas. Es la serpiente. Este animal golpea su pecho para demostrar su fuerza y valor entre los suyos. Es el gorila. Su audido es como la huella dactilar para los humanos. Cada sonido es único e irrepetible. Es el lobo. Su poderosa mandíbula y fuerza le permite subir a su presa hasta los árboles. Es el leopardo. Su patrón de rayas es único. No encontrarás otro igual. Es la cebra. Es un animal muy longevo. Puede vivir alrededor de 45 años. Es el rinoceronte. Sus ojos son proporcionalmente grandes respecto al tamaño de su cabeza. Y pueden ver más colores que los seres humanos. Es el águila. Es el único mamífero capaz de volar. Es el morcílago. Es el murciélago. Es un dormilón. Duerme alrededor de unas 20 horas al día. Es el koala. Al igual que el cerdo doméstico, este animal no suda. Es el jabalí. Es capaz de olerte a casi un kilómetro de distancia, gracias a que posee mil veces más receptores olfativos que el humano. Es el venado. Su nombre proviene del malayo y significa persona del bosque. Su cabeza puede girar 270 grados. Es el búho. Puede beber más de 100 litros de agua en apenas unos minutos. Es el camello. Muy bien, amiguitos. Nos vemos en el próximo reto.